¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Busquemos al comandante rebelde para decirle que estamos aquí Seguimos, colega ¿Qué tal, compas? Llegan justo a tiempo Vienen hombres del emisario, según mis sentinelas ¿Cómo va todo? Nos llevamos a los médicos y pacientes que pudimos Así como algunos camiones llenos de medicinas y vacunas Así, si perdemos el hospital, al menos quedará algo para los enfermos y heridos Ya pues, mi hija nació en este hospital Y ahora estoy aquí, carajo Defendiéndolo del cárter que quiere convertirlo en un maldito laboratorio de coca ¿Bueno que ellos no respetan nada? Solo la muerte, amigo Por eso estamos aquí Los hombres del emisario llegarán de un momento a otro Debemos prepararnos antes de que empiecen los disparos Entendido Hay un tiroteo entre los rebeldes y el cártel ¿Se echamos un cable? Despejado ¿Cómo veis los demás? ¿Qué pasa? A por los enemigos Helicóptero abatido Objetivos abatidos, zona asegurada Aquí Bowman Parece que habéis removido bien la mierda en Okoro El sueño ya ha sido informado de vuestros ataques y quiere que rueden cabezas El Yayo intenta ayudar a su nieto, pero está atrapado entre la espada y la pared El sueño exige una explicación por parte del emisario Y el Yayo intenta encontrar una solución que mantenga con vida a su nieto ¿De qué nos servirá esto? El Yayo se ha pasado casi todo el día hablando por teléfono con el emisario Así que hemos podido triangular su posición Es nuestra oportunidad El emisario se ha quedado solo Si lo capturamos ahora nos dirá todo lo que queremos saber Danos la posición, nos encargaremos ¡Gracias! ¡Gracias!